¿Al Fatohu? Miren nada más. Se ve el drama cañón, o sea, se ve que esta película va a estar mucho más dramática. Se ve bien, ¿eh? ¿Cómo están, Cyber Souls? Vamos a ver el día de hoy la nueva película de Godzilla Minus One. Así es como se titula. Esta película no la produce Warner, la produce Toho, que es el creador de muchas películas justamente de Godzilla desde hace más de 50 años, creo yo. Así es que vamos a ver el tráiler y ahorita decimos la fecha de salida y todo lo que tenga que ver y acontezca con esta película. Minus One, official tráiler. Vamos a ver. Ahí está Toho. ¿Ok? Es lo que disfrutamos. Miren nada más. Se ve más o menos. Pero se ve el drama fuerte, ¿eh? Bomba atómica ahí, ¿no? Tipo bomba atómica. Fíjense, después de la guerra en Japón, perdió todo. O sea, esto es posguerra. Y todavía les cae el Godzilla después de la Segunda Guerra Mundial. From Zero to Minus. ¿Por qué nos llamaron a este lugar? Sí, eso es. ¿Cómo se llama la guerra en Japón? No hay nadie que se quede. O sea, imagínate, brother. Se ve el drama cañón. O sea, se ve que esta película va a estar mucho más dramática y realista que las películas de Warner, ¿eh? Sobrevive y pelea. Godzilla. Godzilla. Minus One. Minus One. ¡Uf! Se ve bien. Se ve bien, ¿eh? Miren nada más. Hay todo quemado el Godzilla. Déjenme ver eso. A ver. Minus One. ¡Uf! Ahí está el monstruo. Bien hechecito, ¿eh? Bien hechecito. Bien interesante. Y bueno, ya saben que ya hay una similitud, ¿no? Con el también el que hace Warner. Muy parecido. Pero creo que este va a ser malo. O sea, realmente va a acabar con la ciudad. Y nos va a mostrar al monstruo. A lo salvaje que es. No va a ser ese juguetito que mucha gente ya ve. Y que también que salva la ciudad y todo. No creo. Creo que en esta vez se van a enfocar en los orígenes del monstruo y en el poder que tiene destructivo. Muy, muy parecido al de una bomba atómica. Vimos ahí también una explosión. Posiblemente Godzilla tenga algún poder parecido. No lo sé. O le aventaron una bomba. Tampoco no lo sé. Pero mira, ahí se ve que está quemado, ¿no? Entonces posiblemente le aventaron alguna bombilla atómica ahí. O algo parecido. Uf, y va a estar en IMAX, ¿eh? Y va a estar en IMAX la película. Así es que la vamos a disfrutar bastante. Esto es Minus One. La nueva película de Godzilla. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que hay que verla en la sala más grande. Y creo que vale la pena por el cuate que la dirige. Que justamente es especialista en efectos especiales. Creo que la vamos a vivir ahí en el IMAX. Lo más interesante, ¿no? Y parece que la historia va a ser muy dramática. Digo, no creo que sea algo complejo. Pero creo que el dramatismo que vamos a vivir ahí. Y como la sienten siempre los japoneses. Sobre todo porque Godzilla fue creado como un monstruo. Como una analogía a lo que era la Segunda Guerra Mundial. O más bien la bomba atómica, ¿no? Como tal, ¿no? Un monstruo destructor es lo que vamos a ver, ¿no? Ahí está la respuesta de Oppenheimer. De los japoneses, Gojira. Minus One. Déjenme, por favor, su comentario ahí abajo. Suscríbanse, por favor, a todas mis redes sociales. Si les gustan las reacciones de cine. Los reviews de cine. Y todo lo que tenga que ver con el séptimo arte. Ya vamos a abrir nuestro canal de Cybershow Games próximamente. Para estar jugando ahí directamente. Y tendremos muchas sorpresas más. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Inés. Que la Omnipresencia esté con ustedes. Chao. Bye.